Con sabor, hasta Chistango primo Ya armado el reventón, ya comienza la pachanga Ahí vienen las mujeres que bailan con la banda Con ese movimiento que tiene la morena A mí me vuelvo loco, mirando su cadera Rico merengue, rico merengue A mí me gusta bailar con el merengue Rico merengue, rico merengue Como me gusta gozar con el merengue Y este es el ritmo de la banda Rápaga Se armado el reventón, ya comienza la pachanga Ahí vienen las mujeres que bailan con la banda Con ese movimiento que tiene la morena A mí me vuelvo loco, mirando su cadera Rico merengue, rico merengue A mí me gusta bailar con el merengue Rico merengue, rico merengue Como me gusta gozar con el merengue Rico merengue, rico merengue A mí me gusta bailar con el merengue Rico merengue, rico merengue Como me gusta gozar con el merengue Rico merengue, rico merengue Co constitutionpurpose, mo